El ejercicio de la docencia en cualquiera de sus niveles educativos demanda un fuerte compromiso, una toma de conciencia por parte de los diferentes actores sociales que se han formado para tal efecto, para estar no solamente frente al aula, sino para llevar adelante tareas investigativas, así como también acompañar en las movilizaciones o en las organizaciones de base que buscan gestionar los cambios necesarios para lograr una educación, esa que nos merecemos, esa que necesita nuestro país en este momento, en esta coyuntura, y también en la situación política por la cual estamos atravesando. Para hablar al respecto, hemos convocado a dos profesionales de nuestra institución, se trata de Mónica Estudillo, buen día, gracias por acompañarnos, y también de César Quiroga, gracias por estar a ambos. Gracias a vos, buen día, mucho gusto. Bueno, felicidades, felicitaciones en primera instancia por ser el Día del Docente. ¿Cómo se desempeña en este momento actual la docencia frente al aula? Bueno, siempre es un desafío ser docente, en todas las épocas lo ha sido, y podemos decir que en estas épocas tiene sus particularidades, demandas, podríamos decir que el docente es un poco un personaje, o somos los profesores, actores, protagónicos en algún sentido, pero también a veces nos sentimos llevados por distintas tensiones y dilemas que nos cuesta resolver. Entonces me parece que la tarea es lo que hay cada vez más conciencia, en los profesores universitarios, sobre la necesidad de formarse para ejercer la docencia. Y a pesar de los múltiples tironeos o situaciones de depresión y de complejidad de la tarea, me parece que en la profesionalización docente se ve allí un camino para superarse, para formarse, para tener mejores herramientas, pero de hecho que no es fácil. Y en tu caso, César? Y no es fácil, pero lo hacemos con mucho gusto. Creo que sí, como decía Mónica, el ser docente es asumir un conjunto de desafíos, es un encuentro permanente con otros. Aparentemente el docente es significado como el que enseña, pero es una tarea de múltiple aprendizaje y de permanente aprendizaje. Por lo que hacía referencia la compañera, porque nos estamos formando por necesidad de crecer en nuestra profesión, porque nuestras disciplinas van variando y siempre necesitamos una permanente actualización. Pero también es aprendizaje porque cada día en el aula, cada encuentro con nuestros estudiantes, con los colegas, vamos recreando nuestro propio modo de ser, nuestro propio modo de ser docente. Vamos ensayando una forma de trabajar en el aula, una forma de investigar, una forma de compartir el conocimiento que investigamos y que trabajamos en el aula y como que nunca lo sentimos acabado. Entonces me parece que es ese desafío, pero también tiene mucho de placer en medio de las tensiones cotidianas, por atravesamientos institucionales, sociales, políticos, lo económicos, pero bueno, en ese proceso y en esa búsqueda, creo que vamos desarrollando nuestra profesión cada día y con gusto. En estos casi 50 años de existencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el medio, en el sector en el cual está inserta, ha habido cambios significativos en cuanto a su relación con el entorno, porque bueno, el medio ha cambiado, ha habido cambios políticos, sociales, económicos que han determinado su funcionamiento, ha ido cambiando la llegada del estudiante a la universidad pública. ¿Qué significa, qué representa para ustedes trabajar en una universidad pública, ser docentes en esta institución? Bueno, en lo personal un gran orgullo. Es realmente, es como tener la camiseta de la universidad siempre puesta y creo que ese es un sentimiento compartido por muchos, yo diría la mayoría. Me siento así, siento que los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto tienen un compromiso muy marcado, una identificación muy fuerte y que además como profesión docente, como colectivo, me parece que hemos transitado por esas etapas que vos marcabas, por esos cambios y que se está siempre buscando entender el mundo desde nuevas categorías, con nuevos desafíos. Y bueno, eso no quiere decir que esa mirada de entender, de comprender y de apasionarse va a hacer desaparecer los problemas. Obviamente, surgen nuevos problemas, nuevas demandas. La realidad de nuestros estudiantes como jóvenes de estos siglos, evidentemente que nos desafía mucho, ¿no? Pero me parece que hay una intencionalidad de estar tratando de superar esos problemas y de comprenderlos también, porque si nos seguimos mirando la realidad desde categorías pasadas que no funcionaron en el pasado, vemos que prontamente hay insatisfacción y que los problemas no se resuelven y que persisten también, ¿no? Entonces me parece que hay un cambio que pensemos al principio, digamos, ocurrió en todas las universidades y en esta también, quizá la figura del docente se asociaba más al catedrático, que venía a dar unas horas de clase, que tenía su profesión particular y que por lo tanto no había una identificación tan fuerte con la tarea docente como tal. Y no había el intercambio, ¿no? Que se ha generado con el correr de los años, esta interacción más fluida con el estudiante, con el medio. Como vos decías, con otras organizaciones, ¿verdad César? Que también nos ha abierto por distintas vías de contacto, de comunicación. Y todo esto que vos decís también marca que ha habido, bueno, ustedes marcaron la actualización permanente, esta necesidad de estar continuamente capacitándose. Y este devenir de diferentes épocas ha marcado nuevos enfoques, diferentes perspectivas, otros modos de mirar, de ver, de relacionarse, como por ejemplo la articulación que está teniendo la universidad con el nivel medio, ¿no? Bueno, sí, sin duda. La universidad de Río Cuarto se caracterizó desde su origen por ser bastante atenta y anclada en los problemas sociales, como refería recién Mónica. En ese sentido, la articulación universidad con las instituciones de enseñanza media, pero también con los institutos de formación docente, con la educación que se da en otros ámbitos, porque no nos olvidemos que también, por ejemplo, en la Facultad de Humanas y en exacta se forman profesorados. Profesorados que se van a desempeñar en institutos de nivel medio, en la educación inicial. Entonces hay una permanente entrada y salida, hay una realimentación y una recreación de lo que van a ser nuestras prácticas aquí adentro. Y eso, el asumirlo como desde una institución pública, nos da una perspectiva muy especial, porque nos pone en situación de necesaria interacción con la sociedad. Porque no nos olvidemos que justamente la universidad pública se sostiene con el esfuerzo de la sociedad, y entonces cuando empezamos a traer eso como conciencia a nuestra práctica, bueno, nos enviste de un rol muy particular y muy diferenciado, que es el de estar atentos a las necesidades sociales. A veces los asumimos un poco más, a veces un poco menos. Intentamos conformar grupos junto con la docencia también de investigación y también de extensión. Desde esos lugares intenta expresarse esta articulación que vos mencionabas, tanto con otros ámbitos educativos, como con necesidades de organizaciones, del sector público y demás. Una articulación que ha permitido achicar esta brecha que ha habido siempre entre la Universidad Nacional de Río Cuarto, por estar alejada en la periferia de la ciudad de Río Cuarto. Como a mitad de camino entre Higueras y Río Cuarto. Sí, me parece que de alguna manera esa distancia física se ha ido acortando, porque la verdad que también la ciudad ha ido integrando nuevos espacios urbanos, ha ido poblándose, así que ya no es tanto como se veía en un principio. Y además por todo lo que dice César, por la cantidad de proyectos que se sostienen y que ya tienen muchos años y que se van recreando y que se sostienen proyectos de articulación con distintas organizaciones. Pensaba lo que decía César, todos los espacios de educación no formal o comunitaria donde también intervienen nuestros graduados y traen otras categorías, otras maneras de mirar lo que está aconteciendo en las aulas. Entonces me parece, por ejemplo, muy importante estar transcurriendo una especialización en docencia en educación superior. Y si bien partimos de mirar en la propuesta con los profesores, que casi 100 alumnos tenemos de docentes haciendo la especialización, partimos de mirar el entorno del aula porque es lo más cercano al profesor, las dimensiones sociales, culturales, políticas, más macro, están siempre atravesando los planteos. O sea, es como impensable que podamos pensar en una didáctica solo restringida al aula sin estar mirando y haciendo dialogar con lo que está pasando afuera. Así que me parece que en ese sentido la Universidad de Río Cuarto tiene muchas fortalezas. Cuando uno habla de la tarea, del rol del docente, indefectiblemente tiene que hacer referencia a un otro que es el estudiante. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el estudiante que llega hoy a la universidad? Y que perdura a lo largo de una carrera. Bueno, ese es uno de los... en esto que preguntaste y la palabra perdura, estaba pensando en uno de los desafíos que tenemos. Los estudiantes son variados, como lo es nuestra región, digamos de distintas procedencias, por lo general son de procedencia local y regional o de algunas provincias cercanas. Y hay muchos hijos de trabajadores, también hay sectores un poco más acomodados socioeconómicamente y esa diversidad se encuentra en la Universidad de Río Cuarto. El problema que estamos teniendo las universidades es que de ese atractivo inicial y de esa elevada matrícula, porque cada año se inscriben más estudiantes, no estamos logrando, a pesar de todo el esfuerzo, la necesaria permanencia y titulación final de nuestros estudiantes. ¿A qué se debe esto? ¿Hay algunos factores variables que inciden en este contexto de crisis, en esta situación que estamos atravesando los argentinos? Entiendo que los contextos de crisis nunca son favorables para esto, porque la universidad es gratuita, pero supone siempre alguna inversión, tiene un amplio sistema de becas que ayuda y contiene a estudiantes, pero bueno, a veces hay demandas familiares, sociales, personales, que obligan a compartir el estudio con tiempo de trabajo. A veces los jóvenes llegan como en una búsqueda de inserción social y la universidad es un intento, es un proyecto más dentro de tantas búsquedas y resulta no ser plenamente lo que va a conducir los años que siguen en su vida. Sí, inclusive hablábamos días anteriores con gente de orientación vocacional, de información académica y ellos decían, bueno, vienen con un proyecto, son muy jovencitos, salen del secundario, entonces de repente hay muchas expectativas y una visión o una intención que no se cumple, digamos, porque a lo mejor no alcanza a cubrir lo que habían depositado aquí. Sí, a veces no se cumple hoy, no se cumple este año y queda postergado para después, o a veces no es esta la carrera y es otra. Esa movilidad siempre ha existido y demás, pero a mí particularmente a veces me preocupa el indicador, la cifra, de que cada uno que entra en esos 4.000, 5.000 anuales, es una expectativa, es una persona, es un proyecto. Proyectos, claro, exacto, sí. Y a veces es un proyecto que no llega. Bueno, quizá la vida lleva por otros caminos y otros proyectos tan válidos como el de estudiar en la universidad, que no es el único posible, que siempre enriquece, siempre llena, pero no es lo único. César, y en esta preocupación tuya, ¿cómo incide el tema de las currículas, el número de años que tiene cada carrera? ¿No hay una intencionalidad, a lo mejor, de generar propuestas más cortas, carreras intermedias, como para que haya etapas o pasos para que el estudiante que viene, al menos hizo dos o tres años, sepa que tiene un diploma bajo el brazo, ¿no? ¿Cómo se trabaja en torno de esto? Porque tenemos carreras de grado que van de 4 a 5 años y sabemos que lleva un tiempo más, ¿no? Bueno, la universidad está impulsando procesos muy fuertes, muy serios de revisión de los planes de estudios y donde desde el mismo rectorado una de las líneas que se impulsa es la de carrera más corta, con trayectos, que puedan titular en un camino intermedio. Yo creo que sí, se está trabajando. Yo no trabajo específicamente ahora en áreas académicas, pero sí sé que en todas las facultades están comisiones evaluando los planes de estudios y proponiendo lineamientos en el sentido de lo que vos insinuabas para las nuevas carreras o para la nueva forma de titular. Contorar la oferta, contener, ofrecer otros espacios. Me parece que sí, que los cambios están ocurriendo a nivel de metodologías de aula, con la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos enfoques, para no solamente incrementar la motivación, sino también acompañar los procesos de aprendizaje en este gran cambio cultural que estamos viviendo, con otras formas de aprender, que la psicología, la pedagogía, la sociología nos está ayudando a entender. Entonces, acompañar procesos, digamos, de cambio áulico, de las didácticas en las disciplinas, con cambios curriculares que sostengan esas transformaciones. Porque muchas veces los profesores nos topamos con el problema que queremos hacer innovaciones a nivel de nuestras prácticas cotidianas, pero ¿qué pasa? Hay que articular con el resto de las asignaturas del mismo año, con las que vienen, las que siguen o con las que vinieron. Y a veces hay como esa rigidez, de alguna manera. Entonces, me parece que la flexibilización, la participación de todos los actores en mirar la carrera desde otros puntos de vista va a ayudar a sostener los cambios. Esto es un proceso, ¿no? De crecimiento conjunto. Y una necesidad de mirada integral. De predisposición también. De una mirada integral. Porque si solamente pensamos que el cambio de un plan de estudio o un título de dos años va a resolver el problema de la deserción o del abandono, del fracaso, pongámosle distintos nombres, o más todavía del aprender genuinamente, nos vamos a estar equivocando. Es una mirada integral. Y eso siempre es costoso. Y más en estas épocas donde hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar si hay presupuesto suficiente. Yo recuerdo una profe de Buenos Aires que, bueno, fue como una gran pedagoga, que decía, un currículum es mejor siempre, pero es más caro. Es decir, no podemos pensar estos cambios ingenuamente. Lejos de una contención presupuestaria, de especialistas que estén ayudando a los profesores, acompañando y leyendo los problemas de la realidad. Todo eso implica inversión en muchos sentidos. Yo creo que la Universidad de Recuerda tiene muchas fortalezas. Porque, por ejemplo, somos pioneras, realmente pioneros, en convocatoria a proyectos de innovación pedagógica, que empezaron llamándose proyectos innovadores, PPI, como se llaman ahora los de investigación, y ahora son los PIMED y los PIMEI, que van, digamos, incorporando, tratando de atender a la innovación y el cambio en la enseñanza de grado y en la vida institucional. Entonces, eso hay que sostenerlo, me parece, a mí, en el tiempo. Porque cuando uno investiga, entrevista a profesores, se va encontrando con que los que pueden sostener las innovaciones en el tiempo reconocen como un factor clave a la formación docente, que lo ha hecho pensar y mirar los problemas de otro lugar, y a la posibilidad institucional de sostener las innovaciones. Porque uno se puede ir a un curso, un seminario, formarse, y decir, qué lindo, yo me llevo toda esta herramienta para cambiar, y cuando llega, el plan de estudio es muy rígido, o la estructura de la cátedra, o los planes y programas no se cambian, ¿no? Entonces, hay que mirarlo de manera más integral. Mónica, César, la verdad que es un tema que da para que nos sentemos, lo dialoguemos una y otra vez, porque, bueno, la verdad que podríamos sacarle el jugo, ¿no?, a esta temática que nos atraviesa a todos los ciudadanos. Me quiero quedar con esto que dijiste, una mirada integral de la educación, con este fortalecimiento que ha ganado la institución pública, con el compromiso con la universidad, con el compromiso que está teniendo, con el medio en el que está inserta. Así que, bueno, muchas gracias a ambos, que disfruten de este día de reconocimiento. Bueno, Pablo, gracias, y aprovechamos a saludar a los colegas de la universidad, y a invitarlos a seguir asumiendo el compromiso cotidiano. La docencia es ese trabajo colectivo, que no es un esfuerzo individual. Así que, bueno, aprovechar este espacio para saludar a nuestros profesores y profesoras que comparten todos los días con nosotros. Gracias. Muchas gracias.